Hola, hola, ¿qué tal? Muy Esto es gracias a INSAFOR y por supuesto Inglés Corporativo, llevando capacitaciones de primer nivel para todas y todos los participantes de INSAFOR. Estamos pues en la temática de Inbound Marketing. Este día vamos a ver las redes sociales como parte de nuestra estrategia digital, aplicando las técnicas de Inbound Marketing. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a dar un espacio para poder ir esperando que se conecten a la clase de hoy. Un gusto, saludarles y bienvenidas, bienvenidos. Vamos a abrir el chat porque muchos se reportan previo a que se van conectando. Nos mandan pues algún reporte conforme se van incorporando. Tenemos seis minutos para las ocho de la noche. Estamos completamente listos para iniciar la jornada número nueve. Repito, sería la primera jornada de la semana tres. Pero a nivel global estamos cubriendo la jornada número nueve. Es decir, a partir de esta nos quedarían ya cinco sesiones para finalizar el curso global. Así que buenas noches, bendiciones. Les saluda el licenciado Dani Bautista para recibir lo que es el Inbound Marketing. Así que vamos a dar unos minutos para que se vayan conectando. Nosotros estamos atentos completamente para recibirles en este día. Estamos completamente en vivo. Estamos completamente en vivo. Son las diecinueve cincuenta y cinco. Es día lunes. Los que se conecten a la sesión de este día Inbound. No. 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 Son cuatro minutos para las ocho. Vamos a dar el tiempo de gracia para conectarnos. Son las diecinueve cincuenta y siete. Sean bienvenidas, bienvenidos. A lo que es la jornada número uno de la semana tres. Jornada global. Y a la jornada número nueve. Sean bienvenidas, bienvenidas. Muy bien, diecinueve cincuenta y siete. Vamos a dar un momento mientras se van conectando. Son las diecinueve cincuenta y siete. Ya estamos al aire. Estamos grabando la sesión. Completamente en vivo. Dos minutos para las ocho. Muy bien, diecinueve cincuenta y ocho. Estamos, pues, por dar inicio a la sesión. Gracias. Son las diecinueve cincuenta y nueve. Muy buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Saray, ¿cómo está? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Con energía, iniciando una nueva semana, ¿verdad? Así es. Un gusto, bienvenida a la orden para servirle. Gracias. Ok, no se les escape colocar presente en el chat. Muchas gracias. Carmencita, Carmen Rivera, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bien, bien, gracias a Dios. Un gusto. Muy bien. Por un momento se escuchó cortado, pero creo que se mejoró la señal. Carmen, por favor, pues ahí les agradezco que ya han colocado presente. Y quienes recién se conectan, pues agradecemos su presencia. Y favor, pues, colocar presente. Bienvenida, bienvenidos. Saludos a William Fuentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludarle. Bienvenido. Muchas gracias. A la orden. Saludos a Tania González. Buenas noches. Un placer. Hola, hola. Buenas noches, Lick. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Todo excelente. Me llega. Excelente. Un gusto. Bienvenida. Gracias. Saludos. Se conecta Rosy Villalta. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, por acá. Ya lista. Va, eso me alegra. Un gusto. Bienvenida. Igualmente, gracias. Para servirle. Saludos, José Bautista. Hola, hola, licenciado. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien. Todo bien. Gracias a Dios. Excelente. Bien, licenciado tu semana. Un gusto. Saludarle. Gracias, gracias. Bienvenido. A la orden. Carmen, Elena, buenas noches. Ok, Carmen, pendiente. Por favor, ir colocando presente. Les agradezco su asistencia. Y continuamos con la toma de, o más bien, el anuncio de la visita de ustedes a esta sesión. Anunciamos a Poleto Ledo. Buenas noches. Buenas noches, licenciado presente. ¿Todo bien? Sí, sí. Va. Excelente. Un placer. Bienvenida. Gracias, igual. A la orden. Ok, vamos a reenviar aquí el link porque... Tienen problemas acá. Ok, Susana, Abigail, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Muy bien, gracias a Dios. Pues, un gusto saludarle. Bienvenida. Estamos para servirle. Gracias, igual. A la orden. Saludos a Brenda Esmeralda. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Un gusto. Igual, bueno. Para servirle. A la orden. Muy bien, vayan colocando presente. Ya vamos a dar inicio a la clase de hoy. Saludos a Griselda Ramírez. Presente. Bienvenida. Gracias. Para servirle. Muy bien. Ok, por ahí ya les veo algunas, algunos compañeros por ahí. En esta sesión, les decía la sesión número 9. Estamos a cinco sesiones de finalización. Perdón, serían tres de esta semana, más cuatro, siete sesiones. Son dieciséis. Ok, Alexander se reporta. Por favor, escríbame. Si alguien tiene problemas para, primero, activar la cámara y, segundo, participar, escriban. Ahora bien, si alguien, pues, de repente va manejando, a veces solo va escuchando y, pues, no quiero que se ocasione ningún inconveniente. Así que, tranquilos, yo voy a usar la lista más allá. ¿Ok? Así que, tranquilos. Quienes no puedan ahorita, tranquilos. Buenas noches. Un gusto, Alexander. Bienvenida. Sobre, en mi caso, le he dicho, la cámara, sí, ese, por el momento no la puedo activar. Ok. Pero igual, este, cualquier pregunta, cuestiones así, siempre yo puedo contestar sin ningún problema. Va. Muchas gracias. Bueno. Excelente, muy amable. A la orden. Eh, Lady, buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. Un gusto de estar nuevamente en clase. Eh, gracias. El gusto es mío también. Bienvenida. Gracias. A la orden. Gracias. A la orden. Eh, Douglas Rosa. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer. Igualmente, gracias. A la orden. Ok, yo creo que ya estamos, la mayoría. Vamos a dar un clic por acá. Acá me aparece Víctor Daniel. Muy bien, vamos a esperar ahí que se reporte. Muchas gracias. Pues bien, este día vamos a mostrar la presentación y aprovechando ahí que la vi en cámara, eh, como que se estaba conectando ahí, si puso presente, pero igual nos confirma, si puede hablar por audio, Carmen Elena. Hola, Lick, buenas noches. Estamos ready. Si gusta, si gusta, si gusta, me puede decir Catota, porque como está la otra compañera que también se llama Carmen Elena, entonces. Ah, para distinguir, ¿verdad? Ah, para distinguir, ¿verdad? Catota, eh, dije yo, le voy a, le voy a preguntar porque así me pasó con Salala, tenemos otra compañera, entonces, eh, bueno, está bien, Catota, Elena Catota. Excelente, excelente, muy amable, gracias. Y Carmen, pues, también está la otra compañera, pues, que tienen el mismo nombre. Así que, Carmen Rivera y Carmen Catota. Pues bien, démosle aquí, eh, play aquí a la presentación y, pues, vamos a pausar aquí los chats para poder concentrarnos en la presentación de hoy. Voy a pedir, fíjense bien, de entrada a cuatro personas para poder iniciar la sesión de esta semana, es decir, vamos a ver redes sociales y vamos a ver las estrategias de conversacionales. A veces uno dice, sí, pero yo soy bueno para la plática, pero resulta de que a veces, dentro de esa plática, a veces como que no hay un intercambio correcto de información, porque hay una, hay un instinto del cerebro que, que pretende resolver antes de, de analizar lo que me dice la otra persona. No sé si les ha pasado, es decir, estamos, pues, conversando y, de repente, yo ya le quiero dar una respuesta en base a mis paradigmas, ¿ok? Entonces, es bien importante que en esta semana aprendamos a irnos desintoxicando. Por eso me gustan estas clases que, pues, participemos. Y cuando les digo desintoxicarnos, porque hay muchas cuestiones, que sean mitos, sean suposiciones. Y yo les voy a remarcar, porque en las ventas les digo siempre cuatro cosas. Les digo, primero, no suponga, porque suponemos que lo que me está diciendo la otra persona es como yo creo, y es mentira. Raras veces, pues, vamos a atinar al 100%, entonces, no digamos cuando estamos escribiendo. Yo, miren, fíjense que les cuento rápido. Yo atiendo, pues, diferentes grupos y me he dado cuenta que cuando profundizo un poco más, nos entendemos. Es decir, yo les digo, ¿a qué se refiere? Explíqueme cómo lo entienden. Más que todo, en diferentes escenarios. Entonces, esta semana, mis queridas y queridos participantes, vamos a tratar que los leads, cuando hablamos del lead nurturing, que va a ser parte de las temáticas, aprendamos como también a ir aprendiendo a tener la paciencia de identificar bien lo que me quiere decir la otra persona. Ok, en especial en textos, a veces nos confundimos, suponemos cosas, y a veces incluso tomamos decisiones en envíos, verdad, no me van a dejar mentir, o en reservaciones, yo le entendí algo. Ah, sí, a la hora que yo le había dicho, pero a veces gente lo piensa, no me dice, y yo le reservo y hago cupos, etc. Aquí vamos a ver una ensalada de comunicación que tenemos, pues, a través de las redes. Así que vamos a aperturar. Quisiera que, mientras se activa, vayan pensando. Siempre trato de llevar equilibrada la participación. Siempre, pues, dos chicas, dos chicos, en el sentido de que participemos todas y todos. Voy a ampliar, le voy a pedir a Carmen Elena, a Toto, que si ya está activada la presentación, me confirme, por favor. Sí, ya se ve. Ok, excelente, muchas gracias. Como veo que ella está entretenida, pues, con sus apuntes, voy a pedir de los cuatro participantes, dos chicas, dos chicos voluntarios, voluntarias, en el entendido de que, pues, a veces hay preguntas. Si no lo hace, pues, igual, no lo hace. No voy a sentirme mal, ¿verdad? Porque, así decían unos filósofos, solo sé que nada hacen. Así que, no sé, dos chicas, dos chicos, ¿quiénes son los primeros en levantar la mano? Ajá. Yo les veo los ojitos, que, ¿le digo o no le digo? Bueno, si no, yo les voy a escoger. Tengo, ahí está, Carmen Catota. Y, ¿quién más? Ok, Carmen Catota. ¿Qué más de las chicas? Sí, porque no quiero imponer esta semana, va a decir. Es que yo lo... ¿Quién dijo yo? Ok, José, ya llevamos una chica a un chico, ¿qué más? No se preocupen, no van a hacer cosas astrales. Vamos, vamos. Rosy. Ah, no, Kenny, ya está. Kenny, se salvó. Gracias, Kenny. Rosy. Ay, gracias a Dios, que dije. Muy bien, está bien. Kenny, ¿y quién más? ¿El otro chico? ¿Será que ya levantó la mano acá y no lo veo? José. No sé qué vamos a hacer, pero levanté la mano porque escuché que quería voluntarios. Sí, dos chicas, dos chicos. Bueno, entonces le voy a pedir, por favor, a Douglas, que me ayude, por favor. Bueno, ¿le parece, Douglas? Si está de acuerdo y no se preocupen si alguien... Claro. Ok, por algo no puede. Démosle, vaya, fíjense bien. Vamos a empezar. Listos y listas. Voy a decir rápido texto y luego vamos a las preguntas. Vamos a ver aspectos básicos de la promoción en redes sociales. Ahora, me voy a adelantar acá a tres cosas. Fíjense bien, cuando hablamos de estrategia de redes sociales, lo primero es que vamos a expandir nuestros esfuerzos de marketing. Lo segundo, generamos reconocimiento de marca. Y tercero, es un recurso clave para fomentar las recomendaciones. Voy a empezar, el primer voluntario, diciéndome al menos un aspecto negativo de las redes sociales. ¿Sería chica o chico? Dígame, al principio, un aspecto negativo de las redes sociales. Vulnerabilidad de la privacidad. Muy bien. Específicamente, ¿qué datos? Vamos a ver, de la privacidad. Robo de identidad. Muy bien. Hay hackeo, ¿verdad? En algunos casos. Excelente. Robo de identidad. Ahora, ahora bien, ¿quién me dice un aspecto que sea innovador de las redes sociales? Vamos a ver. Hola, hola. Un aspecto innovador. Sí, claro, vamos, vamos. Transmisiones en vivo. Ok, sería, eso se llama técnicamente el streaming. El streaming, sí. Ok, es poder transmitir desde mi lugar, mi negocio, mi empresa. Ok, ya llevamos un aspecto innovador y innovativo. Robo de identidad. Muy bien. ¿Alguien me puede decir ahora cuál sería una debilidad? Aparte, una cosa es algo negativo y una debilidad. ¿Alguien ahí? Yo pensaría que hay mayor competencia en el mercado. Una debilidad sería mayor competencia. Ajá. Ok. Ok. Gracias, Víctor. Ahora bien, alguien me dice, vamos a ver, de los medios tradicionales, ¿qué aspectos podemos nosotros rescatar? Que pudiéramos decir que son muy positivos respecto, oigan bien, medios tradicionales a las redes sociales. ¿Cuáles serían por lo menos uno o dos aspectos que son demasiado positivos a raíz, pues, de la aparición de las redes sociales? Adelante. Ajá. Quizás el costo de publicidad de LIC está más accesible, tanto para pymes como incluso hasta para las grandes empresas. Muy bien. Si hacemos el versus de la publicidad tradicional, periódico, medios de comunicación, era bastante significativo, ¿eh? Bastante significativo aún. Ok. Excelente. Creo que todos estamos de acuerdo en ese punto. De hecho, fue la primera opción que yo, pues, pensé, ¿verdad? O tengo en mente que el bajo costo es un costo accesible y tiene un alcance bastante amplio. Muy bien. Ahora, pregunta, otra pregunta. ¿Creen ustedes que las redes sociales, algunas, digamos, si yo, por ejemplo, dijera entre Instagram y Facebook, ¿cuál creen ustedes que estaría propensa a desaparecer? ¿O le vemos una proyección a que en algún momento, de aquí a 10, 20 años, creen que todavía existiría en el mercado? Sí, sí. LIC, yo creo que Facebook está bastante despasadito, la verdad. O sea, creo que de todas las redes sociales, la que va como de salidita es Facebook. O sea, si lo compartimos en Instagram y con otras redes sociales, por ejemplo, quizá Facebook ahora lo utiliza más un porcentaje de población, quizá entre, quizá los mayores de edad, quizá personas entre 40 a 70 años, por ahí. Ok, excelente. Estamos sacando buena data. Muy bien. Según el criterio de Elena Catota, dice que estamos un público, diríamos, adulto joven y adulto mayor, más o menos. Muy bien. Excelente. Ahora bien, ya tenemos, pues, el streaming, tenemos aspectos negativos, el robo de identidad. Pero ahora la última pregunta para empezar a jugar con las, con las, con los puntos de vista de quienes yo diga de los, de los voluntarios. Fíjense bien. Pero qué pasaría si en un determinado momento por algún fenómeno tecnológico, oigan bien, fenómeno tecnológico, fenómeno social y fenómeno político, tuviéramos de repente un cese de lo que fueran, pues, las redes sociales. Pregunto, ¿quiénes de ustedes como empresa ya tienen un plan B para ver cómo haríamos a nivel digital para sobrevivir en lo que es el marketing digital? ¿Quién me, quién me dice? Que si ya lo han pensado, o tal vez no lo han pensado y lo han expresado, pero ustedes que están en el día a día, de repente, en esas noches o mañana, te filotopar, ¿verdad? Con un pan dulce, una buena taza de café, algunos con su batido nutritivo. ¿Se han puesto a pensar alguna vez que dijeran, hey, y si nos quedáramos sin redes sociales, ¿cómo mercadeáramos? ¿Quién me puede decir? Para empezar acá, tenemos a los que tengo aquí en la mina, tengo a Dula, Rosy, Carmen, la otra compañera, vamos a ver, se me he perdido aquí del radar, vamos a ver, Kenia y José, vamos a incluir a cinco. Yo quiero que piensen bien y me digan, si no lo habían pensado, yo quiero que me digan, ya me puse a pensar, ¿cuál sería el plan B para poder, o sea, la empresa sigue, ¿ok? La empresa sigue, pero yo, ¿cuál sería mi plan B? Si ya lo había pensado, me dice, y si no lo había pensado, pues, ¿cuál serían las respuestas que me pudieran dar? Porque eso tiene que ver mucho, pues, con esta semana. Las redes sociales, si bien es cierto, pues, están, pero de repente no pueden estar. Y ya pasó una vez. Así que, ¿quién se anima el primero? José, veo que ya activó el micro. Adelante, le escuchamos. Perdón, vamos a ir por. Que vaya, Elena. Que vaya, Elena. Me llega, me llega. Así es. Gracias. Gracias, compañera. Yo considero que quizá las opciones tradicionales que tenemos, o sea, si bien es cierto que las redes sociales han venido como a hacer un cambio, digamos, este, pero siempre se mantienen las tradicionales, o sea, no es que las hayan sustituido del todo, sino que solo se han venido a sumar, nada más. Ok, pero si digamos, Elena, si tuviera que de repente, no le estoy diciendo que ni ahora ni mañana, pero de repente, pues, se anuncia la baja, pues, o incluso de repente, no sé, pueden haber varias opciones, ya sea que las moneticen, directamente se paguen membresía, pero en el caso que desaparecieran, Elena, ¿cómo pudiéramos tener una solución? Tengo manitas también ahí a José Pendiente y Rosy. Si no tiene ahorita una respuesta, tranquila. Solo me dice, pues, no lo he considerado, pero por el momento usted me dice que pueda haber una tendencia a que se mantenga. Sí, yo es que creería de que quizá lo que es la publicidad con quizá no tanto televisión, porque también eso es algo que ya está bien despasado, ya prácticamente uno no utiliza un televisor, o sea, uno ya ve películas, uno ve todo en celulares, o sea, ya ni siquiera el cable, o sea, digamos que ya está bien despasado y ahora uno tiene sus aplicaciones y ya no necesita de un cable para sobrevivir en la televisión, ¿vea? Pero quizá, bueno, lo que serían los correos electrónicos, se me ocurren los correos electrónicos y físicos, digamos, por ejemplo, flyers, este... La radio, tal vez un poco, si de pronto no... eso. Ok, excelente. Muchas gracias, Carmencita. Muy bien, tengo a José, luego tengo a Rosy y Alex también levantó la mano. Vamos a escucharle. Hace años, Lick, no sé si recuerda que hubo un bajón de redes sociales, hubo un colapso tanto de Instagram, Facebook, y no sabíamos qué hacer. Entonces, una de las opciones que se tenía era la parte del número de teléfono. Ese dato del número de teléfono y lo que acompañaba también ahí mi estimada Elena, que el correo electrónico. Creo que es importante mantener ese dato porque no sabemos en qué momento puede fallar. Sin embargo, puedo decir que el tema de la radio, pues, se va a mantener vigente por muchos factores. Entonces, uno de ellos, para que una radio se caiga, pues, definitivamente hay que votar todos los del Pikachu, ¿verdad? Ese es un elemento importante. Su tema análogo o cómo ellos están trabajando aún, eso hace que sea estable y sea todavía rentable, al igual que la televisión. Se pueden ir todos los medios digitales, se puede caer en internet, pero la radio y la televisión va a estar ahí fija por el tipo de transmisión que utiliza. Entonces, creería yo que el tener ese plan B de número de teléfono, número o correo electrónico, ayudaría muchísimo versus si se cayeran las redes sociales. Entonces, creo que sería una alternativa que como cliente, o mejor dicho, como emprendedores, probablemente tengamos ahí la base de datos con correo, número de teléfono, para poder utilizarlos en caso que se fuera a caer ya sea el internet, ya sea, y todas las redes sociales, ¿verdad? Muy bien. Me gusta bastante el concepto de José en el sentido de que la vieja escuela nos salvaría en cierta manera porque todavía existe infraestructura para poder sobrevivir a nivel publicitario. Ya vamos a hacer el mix ahí. Vamos con Rosy, por favor. Ok. Yo creo que también voy por el lado que acaba de comentar el compañero, pero combinado con el e-commerce, que sería la página web. De hecho, creo que sí es sano llevarlo a la par, aunque ahorita tengamos como cero ventas o cero visitas en el sitio, pero un respaldo que nadie nos lo va a quitar porque es muy difícil que el internet llegue a morir. Tal vez no tengamos datos, pero siempre nos vamos a rebuscar por tener datos para estar comunicados de alguna manera o para utilizar alguna aplicación o qué sé yo. Y ahí va ligado el tener un buen desarrollo de la página web para que salgamos en esas aplicaciones que son gratis, de donde meten los anuncios y en ese sentido. Y eso combinado con espacios gratuitos que dan los programas que pueden llegar a tener alta audiencia cuando no tengamos redes sociales, que podamos conseguir, qué sé yo, unos 5 o 10 minutos en la tele solo para hacer mención de nuestro emprendimiento o mostrar nuestros productos. Creo que sería un buen respaldo y un buen apoyo si llegase a desaparecer las redes sociales. Claro está que nunca va a pasar. Pueden desaparecer las actuales y salir nuevas, como ha venido sucediendo. Y ahí también la importancia de ir explorando en toda red social nueva que va surgiendo, siempre que vaya ad hoc a nuestra filosofía o a nuestra marca. Muy bien, excelente. Y ahí vamos un mix, página web. Llevamos pues lo que decían los otros compañeros. Van predominando algunas soluciones. Y Alex, creo que estaba... ¿Me corrige? No sé si tenía Alex levantada la mano. Sí, así es. Silenciado. Adelante. Sí, bueno, mi primera opción era esa, la página web. Pero yo siempre he tenido en mente las viejas estrategias de relaciones públicas que va acompañado con el marketing. Que es ir a diferentes como establecimientos, escuelas, colegios, siempre hablar de la empresa o de la marca que se representa, que sería una ayuda, ya que las redes sociales están. Y claro, pues, dependiendo de la filosofía de la empresa o a lo que va el mercado en sí que va dirigido, pues sería bueno. Bueno, como también el hacer flyer, había dicho mi compañera Carmen. Pero yo, en vez de flyer, hacer una revista. Ok. Ajá. Y una pequeña revista, compartirlas con las personas. Y claro, pues ahí va a ir ayudando un poco la publicidad boca en boca. Muy bien. Guau, me gusta esta, piense que quería romper un poco el esquema, porque esto nos va a demostrar y quería sondearles a ustedes. Estoy diciendo un poquito, no de trampa, pero sí quería ponerles como un miedo latente. Es decir, pues sí, de repente no lo pensaba, pero tengo mi artillería. Así, hey, ¿dónde me voy? Página web. Y yo, obviamente, sí les quiero decir, y por eso quería hacer el ejercicio, si bien es cierto, este curso es inbound, ahorita me acaban de arrojar cada uno de ustedes aquel marketing tradicional, que si bien es cierto, quizás no tenemos el presupuesto, porque ya primero les hice las preguntas de las redes sociales, cuáles son los positivos, negativos, etcétera, porque también quiero ver por dónde andan ustedes, digamos, para que no, o sea, no podemos dejarla del todo. Así que voy a recapitular. Fíjense bien, los flyers no pueden morir. ¿Por qué? Porque siempre van a haber públicos que antes que interactúen con lo que es el marketing digital, tienen que, como que yo les dijera, antes que interactúe el bebé, el niño, con un dispositivo móvil, pues va a interactuar con papeles, con algún rótulo, con algún color pintado en la pared. Entonces, no podemos dejar pasar por alto que la old school, ¿verdad? Y los felicito porque todos también están con aquel marketing tradicional, la radio, la televisión, relaciones públicas, decía el compañero Alex, la web, ¿verdad? Rosy, también coincidieron con, y se dan cuenta que están paralelos algunos en sintonía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no bajemos la guardia aún con un presupuesto limitado en hacer estrategias, quizás no con el impacto que quisiéramos, ¿verdad? De anunciarnos en una televisora grande, pero al menos ver estrategias de bajo costo, parecido a las redes sociales y que ambas conecten. Y que eso quiere decirte que vamos a mantener un equilibrio por si se llegase a dar algún suceso que, pues, solo Dios sabrá si algún día puede ocurrir y que eso es, pues, de la vieja, pues, escuela. Entonces, ojo con eso. En primer lugar, pues, de que podemos rescatar o incluso nosotros montar estrategias parecidas a estos medios tradicionales y que podamos nosotros hacer un mix para poder hacer un alcance mayor. Es decir, no va a dejar de circular la gente en las zonas, ¿ok? En las colonias, en los centros comerciales. Entonces, no puede parar el volanteo. Y como les repito, ¿cómo se da cuenta la gente que existe? Imagínense que si pasa alguien de generación, ¿qué? Por ejemplo, como decía Elena, de 40, 60, y tal vez es todavía tradicional. De hecho, mencionó Alex, la magazine, la revista. Entonces, puede ser que hay gente que todavía de ciertas edades todavía estén, pues, con marketing tradicional y podemos nosotros, para su entorno alrededor, que llegue la opción de las redes sociales. ¿Por qué? Porque esta persona se va a llevar su playa y van a estar, pues, los millennials, van a estar los generación XY y, pues, ellos inmediatamente van a acceder a las plataformas digitales como parte del entorno. Así que, José, ¿tenía otra vez la mano levantada? Sí, Liz, quizás. Fíjese que la vez pasada estaba leyendo un artículo de neuromarketing y decía que la parte sensorial es muy importante, por la cual mencionaba que tanto el periódico como las revistas no iban a dejar de estar presentes en nuestra vida, porque siempre hay un porcentaje de personas que necesita tener esa lectura, el sentir el tema de las hojas, el tema del olor del libro, toda esa parte sensorial que despierta la compra. Entonces, decía, no va a desaparecer porque siempre va a existir un porcentaje que se va a sentir atraído a esa experiencia de lectura. Entonces, es interesante ver cómo también las marcas se están rebuscando por mantenerse en las diferentes posiciones. Y yo creo que la parte del flyer. Algunas veces yo decía, no, pero si ya está todo digital. O sea, ¿para qué queremos andar gastando? Y me ponía ecológico y todo. No, pobrecito, los árboles. Y hoy somos verde, ecofreno y todo el rollo. Pero creo que hay un momento en que tenemos que pensar también en ese público que tanto, bueno, hay algunos jóvenes que dicen, yo prefiero algo físico en vez de algo digital. Y siempre va a haber mercado para esos pequeños detalles también. Ok, excelente. Pues, ¿con qué cerraríamos esta participación? Para ir leyendo las datos que les traigo de las láminas. En primer lugar, pues, de que las tendencias hay que estar atentos cómo van a ir cambiando y los números van a ir bajando. Ahí tenemos el caso de empresas, por ejemplo, el caso Nokia. Tenemos Motorola en el campo de las telefonías. Pero más que todo, la producción de dispositivos móviles. Nos dimos cuenta que hubo una tecnología que se mantuvo pionera por mucho tiempo. Pero de repente se dio un huracán en el cual, pues, aparecieron nuevos competidores que hasta el momento se han convertido algunos en líderes y otros, pues, segundos, terceros. Pero que han venido a cobrar, pues, mucho auge. ¿Qué les invitaría? Que vayan pensando, pues, de que para mientras empezar a incursionar en lo que es. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a incursionar ahorita, es como cuando le dijeron, hey, sembrado un árbol. No, un día, otro día. Y llegó el momento, pues, de la sequía. Llegó el momento de algunas frutas necesarias. Y alguien que le dijo y lo hizo, ya tiene el árbol avanzado, ya tiene frutos. Lo mismo puede pasar. ¿Qué les recomendaría, chicos, al terminar este curso? Por ejemplo, Rosy, que está en el ámbito, o me corrigen, es que yo siempre me confundo. Creo que es la otra compañera de las páginas web. Es decir, para que puedan hacer el match y decir, hey, no, compañera, empecemos con una solución a tu presupuesto, ¿verdad? La construimos y démosle, ¿ok? Luego alguien va a decir, hey, compañero, fíjense que yo tengo contacto y podemos hacer incluso, fíjense bien, idea. Entre todos, compartamos los contactos ahí y decir, hey, no, hombre, no es lo mismo que yo mande hacer 100 flyers, a que entre todos somos, ¿qué? 20, 30K, pues son 3.000 flyers. Y entre todos, pues, hacemos una negociación, pues, con una empresa. Porque lo que va a cambiar, pues, son, ¿qué? 30 artes, por ejemplo. Porque tenemos que unirnos, pues, para posibles soluciones en el corto, mediano o largo plazo. Y así, sucesivamente, hoy también está el tema de las radios, que sí necesitan internet, pero que ya tienen unas plataformas de fácil acceso para poder tener nosotros soluciones tipo radiales en, como decía José, tipo streaming, ¿ok? Vamos a presentar acá. Les agradezco las participaciones. Fíjense bien, reforzar o expandir los esfuerzos de marketing, no tenemos que dejar de lado el marketing tradicional. Y me encantó lo que decía Alexander, las relaciones públicas. No podemos nosotros convertirnos totalmente digitales, porque somos seres humanos. Si yo voy a tener que ir a visitar alguna tienda en físico, o voy a tener que visitar clientes en físico, inmediatamente no tengo que perder ese toque. Y ojo con eso, ¿por qué lo digo? Porque quiero revivir en cada uno de nosotros, porque yo también no estoy exento, a que nos roboticemos. Es decir, a que aún en la conversación digital perdamos un poco el toque, como decía José, de oler los libros, sino que sentir a un cliente en persona, tratarlo como se merece, porque estamos viendo un poquito también esa parte de impersonalización. Es decir, no estamos conectando los humanos con otros humanos. Así que es clave eso, pues las relaciones públicas, fomentarlas tanto online como offline, ¿ok? Y el reconocimiento de marca, creo yo, de que lo que hace el boom es también que las marcas tengan su presencia en físico, ¿verdad? Y que no sean robots los que les atendemos. Y ojo con eso, que ahí no tenemos que caer en el error de también que sean muy cuadradas nuestras conversaciones, que es parte de la temática de esta semana. Vamos con el siguiente dato. Le voy a agradecer a José si me lee el texto por ahí del 71%. El 71% de los consumidores que tienen una experiencia de servicio positiva con una marca en las redes sociales la comparte con otros. Muy bien. Hace años, hace unos 15 años, me recuerdo en una capacitación, dijo el trainer, dijo, si una persona lo atiende bien en un negocio, este le dice, pues, a dos personas. Era la estadística de aquella época. Pero decía, pero si lo trata mal, José, ¿cuántas personas puedan ser de aquella época? Si dos le contaba que era buena experiencia, ¿cuántos eran en aquella época? No sé si alguna vez escuchó ese dato. Sí, sí, sí. ¿Tiene una idea? Tengo una idea. De 10, probablemente 6 y 7. Ok. Es más, ¿verdad? Se duplica. Excelente. Entonces, aquí tenemos 71% de una experiencia de servicio positiva. ¿Cómo se volcaría? ¿Será que se pasa del 100%? ¿Se desborda si fuera negativa, José? Definitivamente, Lee. Y ni siquiera ni nos han preguntado. Y ya estamos contando nuestra experiencia. Y lo hacemos hoy a través de videos, de historias y todo el rollo. Le voy a... Story time de cómo me pasó en tal restaurante o cualquier cosa. Y ahí creo que se masifica, Lee, definitivamente. Nos gusta el chambre. Exacto. De hecho, fíjense que hay casos. Casos, ¿verdad? No voy a decir nombres porque igual no quisiera tener ningún problema. Pero vieron el caso de unos adolescentes que cometieron el error, pues, de... Como decía Alex, de las relaciones públicas. Ellos cometieron, pues, para mí, pobrecitos, porque igual necesitan asesoría de relaciones públicas. Hicieron una entrevista en televisión y, como hoy todo llega a redes sociales, pues, se quejaron, pues, de... Obviamente, sus padres son de origen mexicano y, pues, se hizo una controversia. Y pudimos ver, imagínense, a cuánto creen que llegó. Y yo me quedé impactado porque llegó a 5 millones solo en México de esta actitud. Como repito, no quisiera tener algún bloqueo ahí. Pero ellos, estos chicos, los hermanos, quedaron mal, pues, al dar una... Y créanme, por eso les digo, hay que tener mucho cuidado porque lastimosamente quizás faltaría como una especie de instituto de auditoría en el cual, pues, se pueda también filtrar ese tipo de fenómenos que se vuelven una avalancha y que hay marcas que quedan soterradas como que se venga, pues, a luz de tierra y quedan sepultadas. Entonces, ojo con este dato que estoy compartiendo porque, sin mis acciones, yo descuido las relaciones públicas. Es decir, ¿qué digo? Pienso bien antes de publicar. Por eso hay que tener mucho cuidado porque puede dañar. Siempre pasémosle un filtro. Yo algo que acostumbro y, por eso, uno no crea que íbamos a hablar de efectos bien básicos, que la página de portada, que el perfil de Facebook, que esto y lo otro, sino que es también la parte de la imagen que nosotros, en redes sociales, a través de la técnica Inbound, tenemos que tener muchísimo cuidado en cada cosa que se va a escribir, hacer un abanico. ¿Ok? Pasémosle el filtro. ¿Ok? A esta comunidad, pues, si puede ser un tema sensible, hacer, pues, un filtro para efectos de este porcentaje que habla acá. La gente va a recomendar la marca, pero si es lo contrario, obviamente la gente lo que va a hacer es un ataque frontal a nuestra marca y no podemos dejar desapercibido. Ahora bien, ¿quiénes de nosotros ya tenemos un plan de crisis? Es decir, ¿qué pasa cuando cometemos un error y que se nos viene encima? ¿Cómo tenemos ya ese plan de crisis o no lo tenemos? Pregunto. ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Adelante? José, no sé si nos comenta. No, no tengo. Ok. Me diría si le digo que sí. Vamos a hacer algo. Fíjense bien. Hoy me he puesto un poco raro. Yo sé que se me van a enojar y ya no me van a dejar, pues, de la casa acá. Fíjense bien. Fíjense que como yo tengo que ver todos los días de todos los temas, ya mencioné uno en el ámbito artístico. Voy a mencionar un tema, por eso trato de no decir nombres, pero que pasan. Es decir, oye, es mentira que alguien me diga que casi ninguna noticia puede pasar por ahí. Fíjense, el ruro que está, José, es un tema delicado. En muchos lugares se han dado casos que yo no espero que sucedan, pues, en las empresas de ustedes. Pero ¿qué pasa cuando se da un problema entre, tal vez no es en redes sociales, sino que se da en un aula? Ya sea, pues, un docente que trató mal a un hijo, más allá de los límites, porque sabemos que está bien delicado. Y otros temas, pues, que no voy a decirlo por temas complicados, pero que se pueden dar. Y es decir, yo les comento, como repito, hace muchos años hice un sondeo y andaba el wiri wiri. Como dijo usted, ¿verdad? Que nos encanta el chisme, nos encanta. Y fíjense que ya andaba sonando varios rumores de la institución para la que me tocó hacer ese trabajo, pues, de una investigación en sitio. Y me sorprendió porque estoy hablando de una época que ya se considera que había presencia digital, pero había muchos rumores de cuestiones. Y ahí vienen las relaciones públicas, como nosotros estamos sondeando para ver lo que dice la gente de nuestra marca. Entonces, es bien importante que nosotros pensemos, si tenemos, en el caso que se diera, pues, un error de cualquiera de nuestros colaboradores. Entonces, ok, porque la gente que va a hacer lo primero, ojo con esto, el lectivo lo pongo alerta con tiempo. No porque quiero que pase, sino que porque tenemos que estar prevenidos. Termino, José. Termino. Es decir, la gente hoy, sin pensarlo, inmediatamente graba. A veces no hay un contexto. La gente empieza a compartir sin que haya ambas partes de las versiones. Y me gusta mucho que hoy está bastante, pues, dentro del equilibrio. Pero hay un desequilibrio y mucha gente dice, sí, pero yo quisiera escuchar la otra parte porque se agarraron a golpes los automovilistas. Porque, pues, hizo este acto esta persona, pero que no va a dejar de haber una parte de tener una prevención en lo que es, pues, un plan de crisis. Adelante, José. Perdonen que le quité el impulso. No, 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 todo suyo. Solo compartir el tema del rubro de la educación es bastante complejo. Porque antes estaba el tema de la lepina. Había bastante apoyo al maestro. Ahora es compleja la situación porque el estudiante, pues, digamos, tiene la razón. Lo veamos por donde lo veamos. De acuerdo a la agenda por la cual se incline el centro educativo o la institución, ya sea, en este caso, privada. Entonces, es importante manejar la parte, lo inmediato. Y lo inmediato es el sujeto que nosotros tenemos en nuestro control. Podrían ser los estudiantes. Luego, ¿qué tanto trascendió? Por eso las instituciones en día hoy solicitan, piden, exigen que no utilicen y que no hayan celulares dentro de las aulas precisamente para evitar cualquier tipo de bullying, cualquier tipo de situación que se vaya a dar. No juega a favor y en contra, porque se han dado casos en los que tal vez el maestro fue que acudió y atendió la situación como debía ser, pero el estudiante dice, no, no, no fue así porque el maestro me salió enojado y me gritó y tal cosa. Y hay evidencia, gracias a Dios, hay evidencia que respalda el buen accionar del docente. Entonces, puede jugar a favor o en contra. Ahora, ¿cómo lo va a manejar la institución? En primer lugar, citar las partes afectadas, en este caso a los estudiantes. Se cita dependiendo de la gravedad del asunto a los padres, con total urgencia. Luego, se corresponde al tema de abogados, porque tiene que ver el tema legal de imagen. Incluso hay algunos colegios a los cuales se les ha asesorado que al principio de matrícula de año se les hace afirmar que yo autorizo que el colegio pueda utilizar la imagen de mi hijo con fines promocionales, educativos y formativos durante todo el año electivo. Esto ayuda para cuidar al padre, para cuidar a la institución y cuidar todo tipo de material que se vaya a subir. Entonces, el colegio tiene ese respaldo, tiene ese permiso, pero sí hay que acudir con inmediatez, porque no se puede dejar pasar por alto. Recuerdo que sucedió algo grave en una institución de acá, de San Salvador. Voy a mencionar lo siguiente, el tema de una rueda, y hubo un accidente bastante grave acá por, aquí en San Salvador. No voy a dar más detalles, porque... Entonces, el comunicado que lanzaron fue bastante incoherente. Entonces, eso hizo un revuelo impresionante a nivel educativo y todos taggeando al MINED en ese momento. Entonces, es impresionante cómo un comunicado puede afectar la imagen, puede afectar la familia y puede afectar también, bueno, el prestigio, ¿no? Entonces, porque no se utilizó a la persona idónea, tal vez, y asegurarse con un tema de abogado que era lo que iba a realizar. Gracias a Dios, en el colegio donde yo trabajo, no ha pasado algo de esa índole. Entonces, pero, sin embargo, se cita o se consulta con abogados por algunas situaciones antes de publicar o antes de trascender. Porque los alumnos hoy en día se quejan porque alguien los regañó y porque le puso mala nota. Entonces, lo voy a demandar con el Ministerio de Educación. Cosas así. Pero se soluciona rápido con el tema del padre, ambas partes, y vemos cuál es el respaldo que tiene el colegio para no llegar al tema de redes sociales. Incluso, creo que ustedes se acordarán del tema que sucedió con la universidad, bueno, una universidad que estaba cobrando por el tema de acto de graduación. No sé si ustedes recuerdan el tema de pandemia. Una universidad que está aquí por el sabor del mundo, por aquí, por ahí. Entonces, en Twitter fue tendencia impresionante porque dijeron que iban a cobrar el acto y el acto iba a ser virtual. Conozco el primer detalle de todo esto porque soy el maestro de ceremonia de ellos. Entonces, ese año, chistoso porque no se hizo el acto, pero querían el reembolso y todo el detalle. Entonces, el manejo que utilizaron en ese momento, aún siendo una institución de mucho prestigio y teniendo una asesoría impresionante, cometió un detalle de publicar un comunicado en el que no dejaba clara cuál era la solución para los estudiantes. Sin embargo, le exigían el tema del pago. Entonces, se malinterpretó todo, se llegó a autoridades gubernamentales del ministerio y se canceló todo el tipo de eventos y se tuvo que hacer un reembolso por el mal manejo, decían luego ellos en una reunión en la que estuve, de la situación que se les salió porque pusieron a alguien que no era el indicado para generar el comunicado y no se asesoraron de alguna manera legal antes de lanzarlo. Excelente. Ok, bueno, les decía que quise tocar este tema por varias razones. En primer lugar, porque existen protocolos de relaciones públicas en los cuales, aún internamente, pues las empresas también tienen que manejar políticas en las cuales se minimicen muchos riesgos que van a afectar tanto por relaciones internas y que a veces nosotros, fíjense bien, a veces, ya le cedo la palabra a Alex, y a veces que nosotros mismos también le ponemos como interno, un poquito la llama al fuego, en el sentido de que no estamos preparados para lo que es atacar cualquier crisis. Y es bien importante que exista un protocolo en el sentido de que siempre somos observados. Desde el momento que dice relaciones públicas, desde que yo voy, a veces en la calle, a veces vamos con uniformes, o a veces somos figuras públicas, estamos en el ojo del huracán. Y les digo porque ese tema fueron de mis primeros temas, cuando yo hice, antes de ser capacitador con ISOFOR, fueron mis primeros temas que yo daba, por lo mismo, porque yo había sufrido, como decía José, uno sufre bullying, uno sufre ataques, de todo, y para mí se convirtió como en algo que dije, si esto es un problema, latente. Entonces, algo tengo que hacer para empezar nosotros a trabajar, y, pues, en la vieja guardia, sin redes sociales, empezar a trabajar las relaciones públicas, y, pues, tener un plan interno, plan externo, y un plan más allá, pues, de los públicos que podamos visualizar. Por eso quería poner, pues, ese tema en el tintero, para que lo consideremos, y que nosotros podamos prepararnos para tanto el alcance positivo, como el alcance negativo. Alexander, ya que él estaba con el tema de relaciones públicas, cuéntanos, ¿cuál era el aporte nuevo, por favor? Sí, le he deseado. Solo recordar, verdad, que claramente el protocolo y el mensaje que uno tiene que dar va a ir dependiendo a la empresa con la cual maneja. En ese caso, yo trabajo en un hotel playero, ¿verdad? Hotel y restaurante. Claro, yo me tengo que anticipar a los problemas que se pueden ocasionar. Ejemplo, intoxicación en algún alimento, o en mal servicio en algo, que algún, este, alguna persona, como usted la vez pasada, hablando salvagrañadamente a un mesero, se tenga alguna controversia con un comensal. Entonces, todo eso uno tiene que anticipar. Tenerse el protocolo de cómo se va a gestionar todo eso, para que no sea tan grande, allá afuera, que sabemos que allá afuera, donde se da todo, donde se viraliza todo. Sí. Entonces, por eso es bueno, como dice usted, tener tanto el protocolo de cómo se va a manejar esos problemas, y el mensaje que uno tiene que dar a la población respecto a eso. Sí, si bien, licenciado, hay muchas ocasiones, en muchas empresas lo que hacen es tener un chivo expiatorio, como dicen por ahí, de echarle la culpa a terceros, para así hacer como una cortina de humo, y evitar un poco, un poco más el desastre que este problema que se ocasionó en mi empresa o en mi marca personal, tenga mayor. Entonces, vuelvo y repito, siempre es bueno tener estas ideas respecto a la empresa o marca que uno está representando. Ok. Excelente, muy amable. Bueno, voy a cerrar con todo esto, porque también parte de ustedes, como no solo tengo el caso acá, de una compañera que ella también se dedica a administrar no solo una empresa, sino que varias empresas, y es bien importante que también hagamos un feedback con estas marcas cuando nosotros pues trabajamos, porque también nosotros vamos a representarles, y es necesario, bueno, quienes manejan también páginas web, de poder, quizás la ventaja que tiene la página web, que tal vez no hay, digamos que hay más comunicación interna, no se refiere directamente a que quede expuesto la marca, pero tarde o temprano por ahí va a circular algo. Entonces, es de tener también ese filtro para poder trabajar. Voy a mencionar tres láminas más, porque sí me interesaba en esta noche que viéramos, en primer lugar, cómo estábamos prevenidos ante un suceso de cómo seguir vivos en el aire, ¿verdad? O como cuando se va la energía, y tal vez era un día clave para un evento, y no tenemos planta eléctrica, no tenemos plan B, plan C, etcétera. De esa manera yo quería abrir un poquito, y todos se quedan así, ¿cómo nos salió este día con eso? Es por eso, para que tengamos esas dos cuestiones. Uno, un plan B de reacción, luego B, el tema de las crisis, pero fíjense bien, aquí viene una cuestión, así como nos reconocen, voy a marcar acá, las marcas por bien también, también nos reconocen por algunos aspectos que a veces se pueden, si no le ponemos un ataque frontal, pero contacto con mucha ética y bien racional, se nos puede salir y puede haber un mal reconocimiento. Aquí están las recomendaciones que vienen en esa línea, pero también sabemos que aquí estamos tratando, todos queremos atraer, pues, compradores. ¿Para qué? Para mis productos y para mis servicios. Y algo que es bien interesante también, es que a veces, se los digo, como repito, que en el buen ánimo, a veces no nos preparamos como vendedores. Si a usted le va a tocar hacer ventas, digamos, atender a las personas, usted tiene que estar también bien entrenado, en poder atacar cualquier problema que se le pueda presentar a esos, cuando son clientes nuevos, pero que nosotros estemos bien empoderados, de nuestros productos y nuestros servicios. ¿Por qué? Ahí voy a coincidir con Alec. Yo estuve 10 años en el rubro y me recuerdo que cuando no se había logrado aprender, pues, toda la temática, alguien venía y se inventaba un ingrediente que no existía en el menú, ¿verdad? Por ejemplo, si era una langosta rellena, de repente detallitos bien simples, pero que pueden pasar, le va a dar risa a Alec. Por ejemplo, quienes trabajan, toda la mayoría de restaurantes que trabajan en el cangrejo, no es un cangrejo natural, pues, es un cangrejo hasta cierto punto, no quisiera decir 100% sintético, pero es un tipo de cangrejo y que la gente hacía esas preguntas y le decía, mira, y ese es, o sea, unas preguntas que se puedan imaginar. Y a veces, ¿qué pasa? Uno puede atraer muchos compradores, es decir, yo estaba haciendo publicidad aquí y allá, anunciábamos ciertos productos, hay productos de estrellas, hay productos más o menos, pero siempre surgían preguntas y por eso les pongo acá en el tintero, para atraer a los compradores, también yo tengo que saber manejar la parte de los productos. Y aquí hay una cuestión, hay quienes que directamente tienen que proveer esa información de productos y servicios, otros puede hacer que lo refieran, es decir, solo lo atraje a la red social y luego lo refiero, pues, a alguien de venta para que lo convenza, ¿ok? Pero es bien importante eso, siempre van a haber preguntas que a veces quizás no tienen mucho sentido, uno dice, es como más, lo podemos ver como pérdida de tiempo, pero en realidad un cliente, por muy, no sé, no sé qué palabra decir, por muy sencilla, ridícula, o lo que sea, algunas preguntas, tenemos que tener la paciencia de entender el por qué esa persona pregunta, ¿ok? De igual manera, mucha gente nos decía, hey, y esa langosta la traen de Estados Unidos, la traen de Sudamérica, y a veces una persona no entre nada, como no sabe, o de repente fallamos en el entrenamiento, en profundizar todo el, o sea, no es que vamos a ser científicos, decirles, no, mire la langosta, el nombre científico, no sé qué, no sé qué, y mire que la carne, no sé qué, no, lo más básico, porque la gente, hay gente que es alérgica, hay gente que es, no sé, o sea, curiosa, y a veces esas preguntas que uno pudiera decir, no, de esas saquémoslas, porque al final a mí lo que me interesa es que se coma el producto, pero ahí es donde nos hace reflexionar, hay una frase que dice, tener a alguien en contra es bueno para pensar, entonces, ojo con eso, chicos, chicas, cuando alguien le insista mucho en algo, que es lo que vamos a ver en el eat nurturing, hay que ser bien claro, decirle, ok, le preocupa algo de algún ingrediente, padece usted alguna alergia, pero yo también tener la respuesta a la mayoría de preguntas, porque es así como vamos a lograr esto, reconocimiento de marca, cuando la gente se sienta segura que me preguntó, no le mentí, porque también, ojo, a veces por apagar un fuego podemos mentir, y está bien, en el momento decimos, se trabó la mentira, pero tarde o temprano, como relaciones públicas, alguien lo va a comentar con alguien que sabe, y nos va a dar una mala cantificación, decir, no, fíjate que no, no conocen el producto, te dieron gato por liebre, ok, y muchas cuestiones que cada quien a su rurro va a poder ir conociendo, y que hay que tener la paciencia y aclararle el paso, ok, porque lo más fácil es decir, la punta del iceberg es mi publicación, mi precio, mis características, etcétera, pero van a ver siempre más allá de la, incluso de lo razonable, cosas que nosotros vamos a tener que poder hacerle ver a los clientes, no sé si Alex tiene algún comentario con eso, del tema restaurantero, es decir, pero, bien, es el licenciado, que, en el caso de la empresa donde yo trabajo, hay bastantes problemas, verdad, en el sentido que tanto administración con otros departamentos, perdón, ahí el río, tanto administración con otros departamentos suceden, este, cuando no hay mucha comunicación, entonces, cuando llega el cliente y le dicen, quiero traer producto y que me diga, ese producto, ¿de dónde viene? pues, así, la persona no tiene el conocimiento, o sea, el trabajador en sí no tiene el conocimiento, porque falta esa, esa información de parte de administración. Ok. Ok, está bien, bueno, pero igual, lo toco, no para quizás a veces entrar como en controversia, sino que para que lo reconozcamos también en el sentido de que cada quien analícelo, hágase la pregunta y diga, por ejemplo, si yo soy importador, por lo menos en la mayoría de los casos, como repito, si usted tiene business to business, pues una persona business to business va a buscar más información, es lo que quiere tener mayor seguridad en la compra, ok, si tienen pues a alguien que es cliente, digamos, normal o cliente al detalle, puede hacer que no profundice mucho, pero va a tener una razón de hacer esas preguntas. es ahí donde creo que quienes tienen como el plus en ese tipo de entrenamiento, pues es algunos países, por ejemplo, Japón, ellos acostumbran bastante a reconocer de que en la medida que nos empoderamos en el saber quizás a nivel 360 acerca de nuestros productos, eso nos va a ayudar mucho a aumentar también las ventas ya en el sitio, ok, así que buen punto, es decir, reconozcamos así también, que eso viene en la semana siguiente, cómo alinear equipos de marketing y ventas, para que no nos hagamos contra campaña, es decir, estamos acá, pum, 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 campaña, 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 pero atención al cliente como está, es decir, en toda la cadena de valor, así como en producción está el que vende las materias primas, el que las produce, las transforma, el que es intermediario, las transporta, las lleva a su destino, entonces, en toda esa cadena de valor, si nosotros nos empoderamos, obviamente no les estoy diciendo quizás a todas y todos, community manager, empapémonos al 100% de todo, pero cuando se alinean equipos de marketing y ventas, si tenemos que manejar bastante, bastante aquellos datos que cuando van saliendo, ahí es donde tenemos que hacer al match, ok, si a mí me preguntan algo que yo digo, no es mi área, ok, porque a mí me ha pasado mucho, pues alguien me decía, mire, y este lo pusieron, o este tal cosa, puede ser de que en el día a día, como les repito, uno empieza a manejar poco a poco toda la cartera de productos y de repente van saliendo y uno como llevar un inventario y empezar a validar, no, fíjense que por el momento no le puedo dar una respuesta con seguridad, pero con gusto puedo yo averiguarle y darle un buen dato, ya sea con el propietario, ya sea con el equipo, depende del área que me pregunte, y así pues sucesivamente eso nos va a ayudar también a hacer un buen plan de relaciones públicas, es decir, que entre departamentos que nosotros podamos, como se llama, ir aclarando duro, ok, a veces me decían, mira, y por qué el lomo de ustedes vale tanto, buena pregunta, al principio uno solo del menú, ahí dice, vale tanto, y etcétera, pero de repente ya uno empieza a averiguar y dice, no, fíjate que el proveedor este, si este es importado, lo compramos hasta el proveedor, y también los pesos, se trata de respetar las normas, etcétera, entonces también hay un trabajo entre marketing y venta, o como decía Alex, entre administración, contable, a veces como para tener justificado ciertos costos que la gente nos va a cuestionar, y que nosotros también tenemos que validar, como decía acá, para fomentar las recomendaciones, ¿verdad? Atraemos compradores, pero porque nosotros también estamos seguros de aclarar cualquier duda, satisfacer toda necesidad, y etcétera, ¿verdad? No sé, Rosy, ¿qué opina ahí en su rubro? ¿Qué le puede servir estas intervenciones? ¿Cómo le han enriquecido en esta noche? Si nos puede aportar. Realmente, yo estudié comunicaciones, y ahí sí vimos mucho el plan de crisis y la importancia que éste tiene, pero ya en la práctica realmente, después de estar como llevando varias cuentas a la vez, y hoy que tengo mi propio negocio y trato de llevar también como otros proyectos freelance, sí es bien difícil estar preparada, porque uno puede tener bien exacto cómo vamos a actuar, pero en el momento realmente creo que todos actuamos por inercia, y muchas veces actuamos, como dicen las abuelitas, con los miedos calientes, aunque se escuche como medio vulgar, y ya después, cuando ya nos ha bajado como la furia, la cólera, o no sé, o los nervios, creo que ya pensamos mejor las cosas y ya queremos retractarnos, y cuando es tema digital, no hay manera para regresar atrás, entonces, sí es de estar bien conscientes de si no tenemos nada preparado o sabemos que no estamos tranquilos, mejor quedarnos callados y aunque digan lo que digan, y ya cuando uno está tranquilo, pues tirar ya la bomba a uno, aunque tampoco es prudente dejar que la bomba se haga tan grande, ¿verdad? Es bien, es bien, es bien, difícil, realmente se ha preparado ante cualquier situación, sea grande o pequeña, creo que, que del lado del comercio, del lado del emprendedor, siempre vamos a tener el mismo, la misma reacción, seamos grandes o pequeños. Exacto, de hecho, qué bueno con lo que cerró, aquí no importa estructura, tamaño, casi siempre un solo problema, pues puede explotar, como usted dijo, con la bomba, nos puede llevar a situaciones complicadas. Sí, les agradezco a quienes de repente me están escribiendo, se retiran, la clase pues termina a las nueve, pero comentarles que este día sí hemos estado bajando la guardia en el sentido de que no lo estoy haciendo por aprovecharme mucho, de los casi diez minutos o más a veces, después de las nueve, sí, sin ningún problema, pues me escriben al chat y se pueden retirar, solo estábamos tratando de determinar las participaciones que son muy enriquecedoras, ¿ok? Así que voy a cerrar con lo que decía Rosy y para todas y todos, yo me detengo siempre en como puntos bien prácticos, es decir, las estrategias muchas veces ya a la hora de que están en vivo no son como esperábamos, ¿verdad? Los números no son los que esperamos y ahí creo que lo que más nos puede ayudar es tener como la resiliencia, la paciencia de que ver dónde están pues los puntos en contra y que tenemos que ir pues reconociéndolo y cambiar pues no el rumbo, sino que decir ok, acá algo está fuera del alcance y nosotros pues reconocerlo y poder seguir adelante. Solo quería, me voy a adelantar esto, el Bayer Personas si bien es cierto pues lo habíamos platicado desde que nosotros podemos perfilar pero en cierta manera quizás ya en vivo ya como que tenemos que hacer flash, ¿verdad? Tenemos que empezar a no voy a estar exactamente con el Bayer Personas al pie de la letra, ¿verdad? Su información general, su pasatiempo, sino que en la plática hacemos preguntas realmente conectoras respecto a mi producto o mi servicio y es ahí donde tenemos que debatir con el cliente hasta llegar a la parte que nos interesa. Es decir, alinear la estrategia con los objetivos comerciales siempre y cuando reconozcamos y nosotros le hagamos ver a nuestros superiores que a veces la estrategia el cliente también va a aportar parte de esa estrategia. ¿Me copian ahí? Es decir, todo como dicen el PDF, el Word, el Excel, aguanta todo, pero desgraciadamente ya al estar en vivo pues también los clientes nos van a dar una alineada. ¿Me copian ahí? Es decir, nos van a ir haciendo ver algunas cuestiones que me sirven a mí para reconocer y yo transmitir eso y decir, hey jefe, fíjense que el mercado está diciendo eso. ¿Ok? Y así vamos a ver pues ejemplos de empresas que han sabido reconocer esos pititos, esas alertas que dan los clientes que también ellos tienen sus estrategias. Al final, acuérdense que ellos van a tener sus estrategias para gastar su dinero. ¿Ok? Van a tener sus estrategias como quieran comprar el producto. Me copian ahí. Es decir, si en un determinado momento yo empiezo a sentir que la gente y muy bien José lo dijo la vez pasada, se volvieron en un tema digital y tuvieron que incluso meterse con una tecnología como decían ellos que no estaba al alcance quizás de la mayoría pero que igual tuvieron que adaptarse y que poco a poco pues eso les fue alineando a ellos como institución y a cambiar un poquito pues el perfil. Así que nos vamos a quedar por ahí. Espero pues que haya sido muy nutritiva la clase de hoy y que mañana pues nos veamos por la misma hora en el mismo canal. Así que feliz noche. Cualquier cosa me pueden escribir en el WhatsApp y yo estoy para servirles. Feliz noche y que descansen. Feliz noche a todos. Saludos. Gracias. Feliz noche. 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 Feliz noche.